Bueno aquí, contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron dos documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad, de la oposición guaidocista. Estoy contentos y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes en la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México, pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Bueno, lo volvimos a lograr. Felicidades a Venezuela, gracias a México. Nos vemos mañana.